hoy voy a hacer un buen bonito con tomate las rodajas son fantásticas las dos han pesado un kilo 750 gramos ahora le quito la sangre le quito la piel le quito el hueso lo hago tacos y los o frío pues nunca nunca lo pongo en crudo luego en este aceite haré el tomate y luego le uniré las verduras ya fritas ahora lo he salpimentado no lo enharino nada de harina y luego le echaré a un poquito antes de poner el bonito una gota de vino blanco que aquí ya lo tengo preparado un chorroncito de vino blanco hasta que evapore estas son las verduras preparadas para hacer el sofrito del bonito esto es el pimiento rojo el que os he enseñado hace un momento que era tan grande que he dejado la mitad ahora los arreglo los limpio y los congelo verde rojo las cebollas frescas ajos tomates ahora sacaré más porque a mí para freír me gustan más los de pera tiene menos agua y cuando esté todo muy suave muy suave frito pues le pongo un chorreón de vino blanco a esperar evaporar y luego lo voy a juntar cuando esté el tomate frito que tarda mucho el detalle de tener que pasar todas las verduras por pasapuré ese es bastante pesadito y luego ya está terminado pues unos minutos solo el bonito y a servirlo mañana tiene que reposar horas que se hanara la mejor y se hanotado los pequeños que es el prêt y a un poquito más que se han estado haciendo el terreno con una de las cosas más que se han estado haciendo y que se han estado haciendo que se han atrevido las 5 y a los pequeños que le mantengan a todo el tiempo y ya está terminado pues se han estado tremendo